Hola, ¿cómo están? Este día les invito a dibujar conmigo un insecto muy curioso. Es originario de China y de Corea y es negro con unos cuernos largos. Les quiero platicar un poquito más de él mientras hacemos su dibujo. Necesitarás pocos materiales. Una goma de borrar, un lápiz de grafito y un lápiz de carbón. Miren qué tal. Este insecto le hace falta una parte de su cuerno, pero este es el que me encontré andando en el jardín, explorando con mi compañera de exploración. Este es el insecto Asian Longhorn Beetle. Quiere decir insecto de cuernos largos. También le dicen insecto de cielo estrellado o insecto del cielo. Es nativo de China y de Corea, pero se ha movido a otros países cuando transportan madera. Se va escondidito entre las fibras de la madera. Les voy a platicar un poquito más de eso, pero quería que vieran qué tan bonito está. Puse mi modelo aquí a un lado y puedes iniciar tu dibujo observándolo y viendo cómo tiene las estructuras de su cabeza, dónde se unen las antenitas en su cabeza, cómo tiene la estructura de sus alas, cómo tiene sus patitas. Está muerto, por eso no me da miedo tocarlo. Vamos a ponerlo aquí a un lado, dejarlo descansar y vamos a empezar a dibujar con el lápiz de grafito. Como quiero poder borrarlo, si es que me equivoco, voy a empezar a hacer nada más mis líneas con el lápiz de grafito primero, que es muy fácil de borrar. Aquí la cabeza tiene como una forma de lunita. Vamos a dibujarlo. Pero veo que es un poco más gruesa. Vamos a hacérsela más gruesa. Ya tenemos nuestra forma de lunita. Luego tiene dos protuberancias por aquí, es donde salen las antenas o los cuernos, por eso es que se llama cuernos largos. Bueno, después tiene una estructura así como en la parte del cuello. Así. Y aquí se le ven unos piquitos. Tiene unas alientes. Después empiezan sus alas. Y su cuerpo es alargado. Aquí las alas se dividen. Y tiene una punta semirredondeada. Pero mi cuerpo aquí está muy alargado. Creo que lo voy a ensanchar un poco porque viene más ancho de la parte de arriba de su tórax. Y más delgado donde termina la punta de las alas. Voy a borrar esto. Y ya le hice más ancho de esta parte. Aquí se cierra. Se termina su cuerpecito y las alas están un poquito más largas. Bueno, ahora lo más llamativo de este insecto son los cuernos. Tiene unas estructuras como de triangulitos que se unen. muy delicados. Y van formando un cuerno largo. Y van formando un cuerno largo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el de la izquierda. Son unos triangulitos muy pequeños unidos. Me recuerda un poco a la estructura del bambú. Ok. Ahora sus patas. Dos patas le salen de aquí de su tórax. No estoy usando el insecto real que tengo aquí de referencia. Estoy usando uno que encontré en internet. Porque este que tengo aquí está quebrado y lastimado. Así lo encontramos. A ver. La otra patita es más gruesa de esta parte. Y luego viene una parte delgada. Su piernita. Y luego viene. Lo que es la patita. El segundo par de patas. Viene de en medio de su cuerpo. Este es como una gota aquí. Y luego ya viene la patita. Me gustó porque tiene unas manchas blancas en su cuerpo. Yo creo que por eso le pusieron noche o cielo estrellado. Porque parece que estás viendo la noche en su cuerpecito. Y luego ya viene la patita. Y ya viene la patita. Ahora la patita. bueno cualquier error que hayas tenido en la estructura del cuerpo lo puedes corregir ya sea borrando así como yo que esta pata parece de caricatura o puedes modificarlo una vez que utilices el carbón el lápiz de carbón muy bien ahora lo más llamativo de él son unas manchas blancas las voy a marcar aquí porque esas no quiero colorear las no quiero pintarlas con el carbón quiero que se queden lo más blancas que puedan yo me imagino que cada insecto tiene sus manchas diferentes de otros yo pienso que cada uno ha de tener un patrón que lo distingue y es muy interesante eso ha de ser también como los tigres que cada línea que cada patrón de rayas que tienen es diferente a otros tigres tiene unas como unas nubecitas blancas aquí vamos a ponerle otras dos de estas así me gustan estas nubecitas y tiene otras aquí abajo en la punta de sus alas y otras dos vamos a tener que tener mucho cuidado para no pintarlas aquí le vamos a dejar unos espacios blancos para que se vea que es lustroso parece que si fuera como si fuera hecho de charol este insecto bueno este insecto es nativo de corea y de china pero al parecer escondido en madera se fue a eeuu y a regiones de europa y allá este es contaminó muchos árboles y ocasionó muchas pérdidas porque resulta que este insecto pone sus huevecillos que después se convierten en larvas y los pone dentro de la madera y empiezan a hacer unos hoyitos unos huecos a medida que se va multiplicando que va teniendo sus bebés este insecto va enfermando al árbol porque llega muy dentro en el diámetro del árbol entonces cuando encontramos este insecto te recomiendan que los reportes para que de esa manera pueda venir el control de plagas las personas que trabajan controlando las plagas y que los puedan exterminar así que no se portan tan bien y los pájaros carpinteros no son suficientes para controlar esta es esta plaga de insectos después lo voy a reportar a los jardineros pero por lo pronto lo disfruto porque se me hizo tan llamativo tan esplendoroso como si fuera como si se hubiera arreglado para ir a un baile un baile muy elegante con ese atuendo y con esos cuernos tan llamativos estamos trabajando en las patitas no son pequeños pueden medir de 1.7 a casi 4 centímetros de longitud pintamos con mucho cuidado rodeando a las áreas que marcamos que iba dijimos que íbamos a dejar este sin sin color si tú no tienes un lápiz de carbón lo que puedes utilizar es una pluma de color negro con mucho cuidado marcándole a las alas en tu casa lo puedes hacer de mayor tamaño para que tengas más espacio donde colorear ok vamos a pintarle las patas no viene una parte delgada y luego presa como tengo mi dibujo ahí abajo me siento confiada en que salieron bien las proporciones y ahora estoy aplicando mucho con mucho mucha presión para que me quede muy oscuro este insecto sabes que las hembras son tan eficientes que ponen hasta 62 huevos imagínate todo lo que ha de comer se alimentan de la madera de los árboles y los adultos pueden comer hojas además de madera entonces imagínate las familias tan grandes que se hacen y cómo pueden enfermar al árbol haciéndole los huecos en los troncos con mucho cuidado estoy dejando los espacios que marqué vacíos esos puntos blancos que parecen pequeñas nubes en un cielo muy oscuro ahí va quedando me falta la otra ala la otra ala si te cansas puedes tomar un descanso y luego continuar porque el carbón es difícil de manejar cuando tenemos nuestras manos cansadas yo no soy tan valiente para andar tomando insectos cuando los veo fuera pero mi compañera de exploración es muy valiente y gracias a ella es que tengo este insecto aquí en la casa y lo pongo a un lado de la ventana para que adorne bien ahora para que se vea que hay algo aquí abajo con menos presión voy a ponerle un poquito de carbón en la línea del medio y aquí voy a hacer que esto se vea que es unido que no esté esta estructura separada de la otra muy bien un poco más de detalles y aquí está cuando tengas un dibujo y te sientas contento con lo que hiciste lo puedes utilizar para regalarlo haciendo una tarjeta o poniendo tu nombre o como una nota de agradecimiento a alguien que te haya ayudado con algo y de esa manera entregas una tarjeta que está hecha por ti misma o por ti mismo y es un detalle más especial ahí está insecto de cuernos largos